18 paneles instalados en el hall del edificio Meachari recorrerán hasta el domingo la vida de Marcelo Gangoyti, hijo predilecto de Muskis e ilustre de Vizcaya con motivo del centenario de su nacimiento. Aunque nació en Munguía, Marcelo Gangoyti hizo mucho por Muskis desde su llegada en junio de 1942 y donde permaneció hasta su fallecimiento el 17 de marzo de 1996. En los paneles se recuerda, por ejemplo, que cuando llegó al pueblo trabajó en dos sentidos. Se movió para unir al pueblo y a sus barrios, por ejemplo, realizando campeonatos interbarrios de fútbol, pero también acudiendo a banqueros, empresarios, políticos y directivos de Renfe hasta que consiguió la electrificación del tramo final de la línea entre Hortuella y Muskis. Consiguió hacer que el ferrocarril llegase al municipio. Llegaba el tendido eléctrico de ferrocarril hasta Hortuella y, gracias a su empeño, a reuniones con empresarios, políticos, directores de Renfe y demás, consiguió que en el año 1953 la línea de Renfe se ampliase hacia Muskis, consiguiendo con ello también dar salida a un montón de peonaje y de personas que tenían que ir a trabajar al entorno de las fábricas situadas en la ría. Pero no solo eso. La primera escuela profesional nació en los Bajos del Ayuntamiento en febrero de 1947, de la mano de don Marcelo y del conocido Jesús Llanos. En 1949 se trasladaron a la cooperativa y después, en 1954, sobre los cimientos del Palacio de Villarías, se construyó en un año lo que hoy es el edificio central de la Escuela del Centro de Formación Profesional Somorrostro. Y la idea de don Marcelo en aquella época no era crear una escuela tal cual, sino era ayudar a los chavales jóvenes del pueblo a mejorar su nivel con garantías de que pudiesen acceder a los exámenes de acceso a la Escuela de Aprendices para luego acudir al entorno de las fábricas situadas en el entorno de la ría, altos hornos de Vizcaya y demás. En el año 1949, el Centro de Formación Somorrostro actual se traslada a la cooperativa, a aquellos cursos que se iniciaron, y es en el año 1954, gracias a la ayuda de la familia Mingo y al Palacio de Villarías, sobre donde ya se asienta el actual edificio emblemático centro de la escuela profesional. Otra de las hazañas de Marcelo Gangoyti fue la residencia que hoy lleva su nombre, levantada en el polígono San Juan. Una importante labor que bien se merece un reconocimiento, como ha apuntado el alcalde de la localidad. Lea ahí la exposición que se inaugurará mañana a las cinco y media de la tarde. No hemos querido dejar pasar la oportunidad de, en este año 2012, año de su centenario, querer reconocer su trayectoria en el municipio a través de una exposición que vamos a dar luz en la Casa de Cultura a partir de mañana jueves. La exposición va a estar abierta desde las cinco y media de la tarde hasta las ocho, y va a haber una persona presente allí para atender un poco el desarrollo de la exposición cultural. Son 18 paneles de la trayectoria histórica de la vida de don Marcelo, y la idea es reconocer su labor en el municipio. Hasta el domingo estará a disposición de todos los que deseen conocer más sobre este hombre austero, emprendedor y constante todas las tardes de cinco y media ocho.